Música Hey que paso tropa como están y bueno en este tutorial del Gears of War 4 les voy a enseñar como usar la escopeta Nasher en este juego Y bueno para eso les voy a enseñar cuales son los conceptos basicos de la escopeta, cuales son los tipos de tiros, como pueden utilizar los movimientos en combate También les voy a enseñar a usar unos movimientos especiales que se pueden usar con el arma y finalmente les dare consejos generales para mejorar Y bueno la escopeta Nasher es un arma muy importante en Gears of War, es probablemente el arma más importante del juego, es definitivamente el arma más utilizada en multijugador Y bueno si quieres entrar al juego, si quieres jugar en multijugador, si quieres saber como jugar Gears of War, usar la escopeta Nasher es esencial Es obligatorio que sepas usar esta arma, con esta arma puedes eliminar a todo el equipo contrario 10 veces si quieres Y bueno yo nunca lo he hecho pero estoy seguro que se puede, también depende si el equipo contrario es super malo pues podrás hacer eso pero estoy seguro que es posible Y bueno lo primero que les voy a enseñar es la sensibilidad, esto lo cubrí en el tutorial super básico pero bueno aquí les voy a mostrar ya un poco más a detalle Personalmente yo utilizo 25, 24, 21 en mi sensibilidad pero bueno les recomiendo que para que sigan este tutorial y para que sean mejores en la escopeta en general Jueguen en una sensibilidad arriba de 20 ya que la sensibilidad es la primera cosa en donde ustedes van a sacar ventaja contra otros jugadores Si tú estás jugando contra un jugador que tiene 7 de sensibilidad obviamente pues te lo vas a bailar y pues le vas a dar vueltas alrededor y ni siquiera va a poder voltear a verte Imagínense hacer eso, pero bueno deben jugar en una buena sensibilidad, se los recomiendo Y bueno la escopeta es un arma de rango corto, es un arma que se utiliza en combate cerrado cuando los personajes están juntos Y bueno les voy a mostrar todos los tipos de rango en los que puedes usar la escopeta El primero es el rango corto, este quizás para medirlo podríamos hacerlo con pasos El rango corto es de 1 a 3 pasos del personaje corriendo Más o menos aquí pueden ver estos 3 pasos que da el personaje, este sería el rango corto Después tenemos el rango medio que es de 1 a 5 pasos del personaje Cuando tienen un personaje más o menos a 5 pasos eso ya es considerado rango medio En este rango aún pueden disparar sin apuntar pero es recomendable que apunten Y bueno finalmente tenemos el rango lejano que es de 1 a 10 pasos y bueno aquí ya es obligatorio apuntar Ya que si deciden disparar sin apuntar si pueden hacer daño pero realmente se van a complicar la vida Y probablemente no le disparen a nadie Y bueno lo siguiente que deben saber es el movimiento, cuando estén usando la escopeta Nasher el movimiento es muy importante Acabando este tutorial van a entender por qué el movimiento es crucial al usar esta arma Y bueno con movimiento me refiero a todos los conceptos que van a aprender en este tutorial A hacer wall bounce, moverse con drible, a moverse por las barreras Un montón de conceptos que les voy a enseñar y bueno que va a hacer que mejoren su técnica Y bueno el último de los conceptos básicos es aprender cuál es la ventaja de la mano derecha Esto es muy importante a la hora de usar la escopeta ya que los va a poner en situaciones Donde ustedes siempre tengan la ventaja en contra de su oponente El concepto de esta ventaja es muy simple, esto solo va a aplicar cuando tenemos una barrera del lado izquierdo Exactamente como están viendo aquí Vean que nuestro campo de visión del lado derecho es mucho más amplio que el del lado izquierdo Y bueno esto funciona así, cuando viene un enemigo del lado derecho Nosotros tenemos toda la ventaja porque en el lado izquierdo tenemos como esta barrera, esta protección Y tenemos el campo de visión hacia la derecha Como pueden ver en este ejemplo vean que dos enemigos me llegan por el lado derecho Y bueno yo tengo esta barrera del lado izquierdo Obviamente yo tengo toda la ventaja de la mano derecha Y bueno logro matar a los dos Y bueno esto funciona porque simplemente vean el rango que ellos tenían O sea yo estaba aquí en esta pared y ellos tenían este corto rango para dispararme Mientras yo tenía todo el lado derecho para leer todos sus movimientos Y bueno ahora les voy a enseñar todos los tipos de tiros que se pueden hacer con la escopeta Nashir El primero es el disparo estático o hard shot o bueno también se conoce como hard aim Bueno este disparo consiste en quedarte apuntando fijamente, presionar LT y no soltarla Al mismo tiempo que disparas Este tiro es muy útil para usarlo a un rango medio o un rango lejano Para poder derribar a los enemigos es principalmente para lo que sirve este tiro También nos va a servir para matar oponentes que están detrás de una barrera Y bueno en general nos va a servir para dispararle a los enemigos que estén lejos Después tenemos el disparo rápido o el pop shot Que bueno este disparo consiste en disparar muy rápido como lo dice su nombre Y bueno para hacer este disparo tenemos que presionar LT y RT al mismo tiempo Tenemos que presionar los dos gatillos al mismo tiempo Y vemos como es un disparo simplemente que apuntas y disparas Apuntar y disparar es muy rápido Y bueno este tiro nos va a servir cuando estemos en un rango corto Como aquí pueden ver que tengamos al enemigo muy cerca Y pues simplemente le apuntamos rápidamente y lo matamos Como pueden ver puede ser cuando un enemigo viene rápido hacia nosotros Y tenemos que disparar de una forma muy rápida y con puntería Y bueno después tenemos el disparo de cadera o hip fire Este también se conoce como disparo a ciegas Y bueno consiste en disparar presionando solamente RT Este no tienes que apuntar para nada Y bueno personalmente este es el estilo de tiro que yo más utilizo Este tiro solo se tiene que usar en combates cortos Cuando el oponente está muy cerca Es muy importante utilizar este tiro Con este tiro también podemos usar técnicas como el dribble o el wall bounce Que les voy a explicar más adelante Y bueno para este tiro también es importante que sepan donde apuntar Yo les recomiendo que apunten entre la cadera y el brazo derecho del jugador contrario Como pueden ver aquí en la imagen más o menos intenten alinearse a su derecha del jugador Y bueno si apuntan ahí lo más probable es que logren matarlo de un tiro En caso de que estén en una distancia corta Y bueno finalmente tenemos el disparo cubierto o el over cover Que bueno para hacer este disparo simplemente tenemos que pegarnos a la pared y disparar Y bueno este disparo es muy útil en los uno contra uno Ya que nos permite disparar sin exponernos Digamos que aunque nos disparen pues la barrera nos va a estar protegiendo Y nosotros si podemos hacerle daño al rival a este disparo Es más cuando ya la situación es muy riesgosa Cuando tenemos baja salud podemos pegarnos a una pared y disparar Saliendo de situaciones de riesgo Y bueno existen muchos movimientos en combate a la hora de usar la escopeta Pero los más comunes son el wall bounce y el dribble El wall bounce ya lo expliqué en el tutorial super básico Pero el wall bounce básicamente consiste en ir rebotando en las paredes Irnos de izquierda a derecha de una manera muy rápido Presionando A y el stick izquierdo Y bueno así es como se ve un buen wall bounce Y bueno antes de utilizar el wall bounce Debemos saber para qué sirve el wall bounce El wall bounce solamente nos sirve para tres cosas La primera es para movernos más rápido Para que la animación del personaje sea más rápida A segundo para quitarnos tiros Cuando un enemigo nos está disparando El wall bounce nos va a ayudar a quitarnos tiros Y la tercera es para alinear nuestro personaje hacia un buen tiro Como les mencioné en el tutorial básico El wall bounce no es difícil de aprender Solamente tienen que perfeccionar qué tan rápido lo mueven Y bueno también se van a encontrar en situaciones En las que el enemigo les va a hacer wall bounce a ustedes Y bueno para contraatacar el wall bounce Simplemente deben tener un buen timing Deben saber exactamente dónde va a acabar el oponente Deben ver cómo se está moviendo Y bueno si va a la izquierda Ustedes deben esperarlo a la derecha Porque ahí es donde va a caer Así que bueno con un buen timing Pueden observar hacia dónde va a ir Y dispararle Cuando alguien está haciendo wall bounce Por alguna razón Aguanta un poco menos los tiros Porque está un poco fuera de guardia Y pues si le dan un buen tiro Va a ser suficiente para destruirlo Y bueno después tenemos el drible O driblar con el personaje Para ser un buen jugador con la nacher Tienes que dominar muy bien esto Tienes que aprender cómo se dribla Y bueno a este nombre A este drible también se le llama Bombardeo Se le llama strafe El paso del borracho Gambeteo O evadir tiros moviéndote Como un enfermo paranoico Que no le han dado su dosis Creo que eso no Pero bueno el drible consiste En moverte así como pueden verlo Así como paranoico Tienes que estar haciendo Este tipo de movimiento De izquierda a derecha Movimientos así como de serpiente Y bueno el drible nos va a servir Para salir de situaciones En uno contra uno Contra el enemigo Esta técnica simplemente sirve O está planeada Para quitarte los tiros La idea del drible Es básicamente hacerle pensar Al enemigo Que tú estás parado en la derecha Y que su cerebro piense Que tú estás en la derecha Pero tú ya te estás moviendo Hacia la izquierda Así que cuando él dispare Tú ya no vas a estar ahí Esa es básicamente la idea Tú tienes que moverte Sin saber realmente a dónde vas O sea tú no tienes que pensar Ah sí ahora a la derecha Ahora a la izquierda No 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 Tienes que hacer los movimientos Hacia lo loco Y bueno así es básicamente Como funciona Es un poco extraño Pero funciona Y bueno después vamos Con los movimientos especiales En Gears of War Se pueden hacer varios Movimientos especiales Con la Nasher O bueno con cualquier arma Pero con esta arma Pues sirven más Y bueno el primero Es el giro SWAT El giro SWAT Solamente lo podemos hacer Cuando hay dos barreras En las que podemos dar Este giro Esta vuelta como pueden ver Para hacer el giro SWAT Debemos presionar A Para cambiarnos A la siguiente barrera Pero cuando estamos En medio de las dos barreras Debemos presionar A nuevamente Y lo que va a hacer Nuestro personaje Es que va a correr de frente Así que digamos que Nos vamos a quitar En medio del giro En medio de la animación Del giro Nos vamos a quitar Vamos a correr para enfrente Y bueno esta técnica sirve Para confundir al rival Cuando le hagan esto A un oponente Que viene entre estas dos barreras Realmente lo van a dejar confundido Y no va a saber que hacer Porque se ve raro O sea realmente Cuando tú estás viendo Este giro Cuando lo ves Se ve extraño Y en ese segundo Que te sacas de onda En ese segundo Que dices Oh WTF Que es eso Ahí ya le ganaste el tiempo Y probablemente O es muy seguro Que te lo revientes Y bueno El siguiente movimiento Es rodar hacia atrás En Gears of War Siempre nos vamos a encontrar En una situación Que hay alguien Que te empieza a disparar Por atrás Y bueno Si intentas voltear No te da el suficiente tiempo Voltear en una situación Cuando tienes un enemigo atrás No es suficiente No te da tiempo Lo que tienes que hacer Cuando alguien está Atrás de ti Presionándote con la escopeta Es girar hacia atrás Debes hacer esta evasión Y bueno Aquí vemos Como le cambiamos Los papeles Ahora nosotros somos Los que estamos Atrás de él Y bueno En lo que él se da cuenta De que ya no nos puede ver Y de que ya estamos Atrás de él En ese momento Sus pedazos Ya están en el panteón Y bueno Después tenemos La carga con hombro No es realmente Una carga O que le pegues Con el hombro Pero esta técnica Consiste en Pasar a un rival Digamos Echarnos a correr Pasar al lado de él Y justo cuando estamos Al lado de él Girar con la escopeta Girar con el hombro Y dispararle Esta técnica Nos va a ser Muy útil Cuando estamos En un uno contra uno También Tenemos que correr Directamente Hacia un costado Hacia cualquier costado De nuestro enemigo Y ya que estemos Alineados con él Volteamos Y le disparamos Esto nos va a sacar De muchos apuros Y si perfeccionan Esta técnica Les puede ser muy útil En todas las batallas Y bueno Finalmente tenemos El disparo de reflejo Para hacer este disparo Es necesario Y es obligatorio Que tengan una sensibilidad Arriba de 22 Para hacer este movimiento Si no tienen Una sensibilidad muy alta No van a poder hacer este tiro Y bueno Este movimiento Consiste en disparar Muy rápido A la hora que tenemos Un oponente Que nos sale por sorpresa Digamos Cuando un oponente Te sale de repente De la nada Por sorpresa Lo que tienes que hacer Con el disparo de reflejo Es voltear a verlo Y disparar Simplemente Pero No tienes que apuntar A ningún lado Es realmente Casi casi Sin pensarlo Digamos Si viene un enemigo Así de repente Te sale un enemigo De la nada Por la derecha Tienes que voltear rápido A la derecha Y dispararle así Voltear y disparar Es simplemente Lo que tienes que hacer No tienes que apuntar No tienes que hacer nada Este disparo Se usa como último recurso Cuando te aparece Un enemigo Que no esperabas Y bueno Finalmente Les voy a dar Unos consejos básicos Generales Para que puedan Mejorar en la escopeta Lo primero Que les recomiendo Es flanquear Flanquear enemigos Es algo muy importante En Gears of War Siempre que puedan Ir Y dar la vuelta Por todo el mapa Siempre que se mantengan En movimiento Y flanqueen enemigos Van a poder Encontrarse En situaciones En las que van a poder Conseguir muchas muertes Y Van a poder Encontrar enemigos Fuera de guardia Y bueno Después les voy a enseñar Este concepto Que a mi me gusta llamar Hasta que no estás muerto No estás muerto No importa Que tanto daño Te hagan En cualquier batalla De Nasher Vas a recibir daño Te van a dejar Rojísimo Pero no te preocupes O sea No dejes que el daño Que tienes en la pantalla Te diga que Tienes que parar Tú tienes que seguir Disparando Tienes que seguir Haciendo los movimientos Tienes que seguir Haciendo wall bounce Y Tú nunca sabes Porque Muchos jugadores Cuando empiezan A recibir daño Se desaniman Y puede ser así De Ah ya me mataron Ya Ya no vale la pena La vida Ya no vale la pena Disparar No 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 Eso no importa Mientras tú sigas vivo Sigue disparando Sigue haciendo wall bounce Sigue dando marometas Por todos lados Mientras sigas vivo Sigue disparando Y bueno Finalmente les quiero decir Que no roben O sea Aprendan a jugar Consigan sus propias muertes Es más satisfactorio Conseguir tu propia muerte Que simplemente llegar Y robársela a alguien Eso es algo muy bajo Que se puede hacer En Gears of War Todo lo que sea Robar derribados O quitarle la muerte A alguien Que está haciendo bien El trabajo Realmente es malo Así que les recomiendo Que no roben muertes Y bueno Van a ser más respetados En la comunidad Y bueno Pues eso sería todo Por este tutorial Para mejorar con la Nasher Deben usar la Nasher No se desanimen Si empiezan perdiendo Muchas veces O si les ganan O si siempre los matan No se preocupen Recuerden que un buen jugador No se hace en un día Yo era una basura Usando la escopeta Siempre me mataban Siempre me tiraban Era un asco Pero acá fui aprendiendo Los movimientos Fui practicando Fui usándola Más tiempo Y así fue como Aprendí a usarla Y así es como Ahora puedo enseñarle A ustedes Cómo utilizar esta arma ¿No? Pero Pues sí Nada más Sería todo Espero que les haya gustado Gracias por ver este video Y hasta la próxima Never afraid We've been here before We are The kids of war The kids of war ¡Gracias!